Se me olvidó besar tus labios Y hasta el color de tu son grisa Se me olvidó aquella caricia Y ese mirada que hipnotiza De mi mente se borró Se me olvidó también tu rostro Y sé muy bien lo que me pasa Borré la puerta de tu casa Y de tu perro está la raza Poco a poco se olvidó Pero no olvide los días Que tanto me maltrataste Aún le perdo los besos Aquellos que me negaste Delante de tus amigos Las veces que me burlaste Y ahora te digo que tarde Comenzaste a enamorarte tú de mí Enamorarte tú de mí Enamorarte tú de mí Se me olvidó tirar tu pelo Y si te hiciste cirugía Olvide si eras de la CIA Olvida el nombre de tu tía La que un día nos presentó Señor, quiero soñar contigo Y si dormiste en mi cama Si me robaste una mañana O si votaste por Obama Y si viviste en Nueva York Pero no olvide los días Que tanto me maltrataste Aún le perdo los besos Aquellos que me negaste Delante de tus amigos Las veces que me burlaste Y ahora te digo que tarde Comenzaste a enamorarte tú de mí Enamorarte tú de mí Enamorarte tú de mí Pero no olvide los días Que tanto me maltrataste Aún le perdo los besos Aquellos que me negaste Delante de tus amigos Las veces que me burlaste Y ahora te digo que tarde Comenzaste a enamorarte tú de mí 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 Enamorarte tú de mí